La Mariposa del Amor La Mariposa del Amor La Mariposa del Amor Júguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Vuela Mariposa del Amor Júguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Presa y hundida en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Ábreme montes y valles Grítenme en piedras del campo Cuando hayan visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento sola Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Hábleme montes y valles Grítenme en piedras del campo Cuando hayan visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Como estoy muriendo 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 Gracias por ver el video